Hola, estamos en un barrio de la onda, y como hace fría nos vamos a ir para la playa, yo quería ir para la playa pero no va a hacer fría, entonces vamos a ir con la bicicleta que hacía los caminos, y ya, y nada, yo creo que me han estado echando algo, de la risa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!